Este es un avance exclusivo para aquellas personas que son parte especial de este canal. Para ustedes les doy muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado, por cada like, cada suscripción y cada comentario. Para mí es un honor tenerlos acá conmigo. En el día de hoy voy a platicar sobre la telenovela, la cual fue un fenómeno en la temporada 3 desde su estreno, nada más y nada menos que La Reina del Sur. Del desdía número 1 en el cual se publicó esta gran historia, miles de fanáticos ansiosos y también miles de fanáticos que habían visto a Key del Castillo participar en anteriores producciones se dieron la tarea de seguir a profundidad esta gran producción, La Reina del Sur. Fue sin desperdicio. Desde la temporada número 1, nos enamoramos de aquella mujer inocente y dulce, la cual no tenía la mente tan doblada, la cual no tenía la mente tan mal. Pero todo esto conllevó a que hoy conozcamos a Teresa Mendoza, mejor conocida a La Reina del Sur. La cual pasó por miles de amores que no la supieron valorar, no la supieron tratar e hicieron su vida totalmente un infierno. Por esta razón, este avance exclusivo es para que tú comprendas que esta historia no puede quedarse sin un final. El final de la temporada número 3 quedó totalmente abierto. Con esto, damos la bienvenida a una cuarta temporada. Ahora estamos pensando, estamos empezando a crear cosas en nuestras cabezas. ¿Qué va a suceder realmente? En la llegada de una cuarta temporada, Key del Castillo va a contrarrestar el narcotráfico en México y en los demás países. ¿Será ella una de las mejores personas de la historia o simplemente volverá a sus orígenes? De ser así, sería una gran historia. Pero hay muchos rumores, muchos comentarios que esta telenovela podría quedarse hasta la temporada número 3. Esto a mí en particular no me gustaría y sé que a ustedes tampoco. Por esta razón, muchos de los fanáticos ya andan ansiosos esperando que Telemundo confirme o no si existirá una cuarta temporada. Luego del gran éxito de La Reina del Sur temporada 1 y temporada 2, esperamos con muchas ansias la temporada número 3, la cual fue un éxito total. Aparte, tuvo un gran apoyo. La cuarta temporada tendría entonces previsto un estreno para el 2024, me pregunto. Es que esta temporada sería muy esperada, ya que todos nos quedamos súper ansiosos esperando saber qué ocurrirá con Key del Castillo, qué ocurrirá con Teresa Mendoza. Pues a que Key del Castillo dijo en una entrevista que es hora de dejar descansar a este personaje, pero ella está muy consciente que esto es mentira y que Teresa Mendoza tiene mucho que dar. Así que cuéntame tú, ¿qué opinas sobre estos detalles los cuales yo te he comentado? Espero que estés muy ansioso también de ver la telenovela La Reina del Sur.